Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. El Racing Club Avellaneda se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta, Maldini, es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Acaba de comenzar el partido. El Racing Club Avellaneda sale ileso de la jugada. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número, pero si no queda otra es la mejor decisión. ¡Suscríbete! 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 Gustavo Ojo a Vizor. La pone en busca de un rematador. El Sarmiento trata de buscar esa chispa. Un balón largo buscando amplitud Eso es saque lateral Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano El Racing Club de Avellaneda Trata de crear juego El Racing Club de Avellaneda Se han quedado el balón para ellos En estos primeros minutos Pero no hacen nada de provecho Pase a la banda izquierda Y la cuesta ¡Pero qué bien le pega! ¡Eso está muy lejos! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta No se puede fallar esto, desde luego Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Está sorbó oportunidad de gol! ¡Valeón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría Que los ha dejado helados Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Y se rompió el candado ¡1-0! Han conseguido ponerse por delante Pero aún queda partido por disputar El Racing Club de Avellaneda Controla la posesión del balón Y mantiene su ventaja Con un gol en el marcador Piatti Su rival Bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja De 1-0 Ahora o nunca Pierde el duelo físico Pasan a la alternativa Cambia el juego a la izquierda Balón para arriba Tienen la oportunidad de contraatacar Se trastabilla Y ahí está el destinatario de ese pase Carga con todo por la izquierda Retrasa el balón para volver a empezar Abre el campo Abre el juego a las bandas La pelota encuentra bien a su destinatario Se ha tirado con todo Sin contemplaciones Eugenio Mena Recibe el balón en una buena posición La centra Pase largo arriba ¡Qué buena combinación! Allá va arriba Y cabezazo El Racing Club de Avellaneda Trata de crear juego ¡Qué buen juego de pies! Juega hacia la banda Busca una buena jugada Piatti Que ya ha dado un pase de gol hoy La pone desde atrás Quiere subir el ritmo Piatti Decide jugar por la izquierda La pone dentro del área Y vuelta a empezar La zaga la verdad Estaba muy bien organizada Y no les concedió Pero ninguna alternativa ¡Dentro al área! Termina el primer tiempo Y los jugadores se van Hacia los vestuarios Hay que ordenar Tácticas e ideas Estamos presenciando Un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el mar Pero mucha emoción En el campo Es obvio que la ventaja Que llevan Hay que atribuírsela Principalmente a los delanteros Pero yo creo que también Hay que felicitar A los centrocampistas Han trabajado incansablemente Apoyando tanto en defensa Como en ataque 1-0 Un solo gol de diferencia Entre ambos equipos Y ya hemos empezado Un 1-0 Un 1-0 No inspira mucha confianza Cierto Así que me andaría Con los pies de plomo Mejor empezar Como si fuera 0-0 Tiene opciones de pase En la banda Bien Intenta buscar el centro Ese balón va buscando El segundo palo Aparece el corte Un pase realmente fuerte Hacia arriba Piatti Eugenio Mena Manda un pase largo Esa que de puerta Balón arriba Piatti Busca una buena jugada El Razz Includa a Bellaneda Continúa con ventaja mínima En el marcador Eugenio Mena La pelota Encuentra bien A su destinatario Tiene un disparo claro Quiere jugarla rápido Hacia adelante Se hace con ella Llega la pasión Sí, sí, sí Está dentro Y no hay vuelta atrás El gol Sube al luminoso Esa ventaja De dos goles Le puede dar Tranquilidad Un jugadón Un jugadón Se tira en una pared Perfecta Y han dejado el gol Prácticamente hecho Ahora deben remontar Dos goles Ahora lo que tienen que hacer Es ponerlos contra las cuerdas Es la oportunidad perfecta Para sentenciar el partido Eso es La verdad es que la defensa Lo tenía bien controlado En esa posición Y ni siquiera le han concedido Espacio para girarse O correr La manda arriba Busca el hueco Por arriba Sacarán desde la línea Ha golpeado el largo Fíjate en cómo la defensa Está atenta A las posibles arrancadas De los delanteros Por eso los están marcando Con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado Pueden irse de ti Dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien En ser prudentes La mete al área Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Buena salida Bueno, con la ventaja en el marcador Puede ser un buen momento Para replegarse Cerrar filas Y esperar ya simplemente El pitido final Eugenio Mena Un cuarto de hora Para que finalice el partido Qué buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Pase largo Hacia adelante Decide mandarla Hacia adelante Y la juega Hacia la izquierda Qué habilidad Existe el contacto Y eso le falta Un balón muy largo No puede llegar El Rath Includo a Avellaneda Juega ahora A favor del marcador Con esa ventaja De dos goles Vuelven a chocarse Vuelven a chocarse Contra la defensa Balón para arriba Eugenio Mena Leonardo Sigali La juega arriba En largo Recibe el balón Lo intenta Buen balón Aprovecharon bien el espacio Pero no tuvo suerte Con el remate Yati Leonardo Sigali Puede tener ocasión Si llega al centro El corte Ha sido crucial Se ve esa jugada Tenía mucho peligro Leonardo Sigali El árbitro da Por finalizado El encuentro El resultado Refleja Convintentemente La victoria De hoy Han ganado Los mejores Coméntanos Cómo has visto El partido Para Para